Durante el fin de semana comprendido entre este viernes y el domingo 3 de septiembre se producirá un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria motivado por la coincidencia de desplazamientos de retorno de los que finalizan las vacaciones en agosto además de salida hacia las zonas costeras por el inicio del mes vacacional de septiembre y de los habituales de un fin de semana estival. En Andalucía está previsto que se produzca más de un millón de desplazamientos de los que 131.300 se estiman que sean en la provincia de Cádiz. En España se prevén más de casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido que se dice pronto, son muchísimos y en nuestra provincia pues 130.000 pero tiene un componente esta provincia que es que no solamente se va a producir la operación retorno sino también los conductores, vehículos que van a llegar para empezar sus vacaciones en septiembre y por otro lado los desplazamientos que se producen a las playas los fines de semana. Por este motivo la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico dando cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos. Bueno, el dispositivo que normalmente para este tipo de operaciones se monta por parte de la Dirección General de Tráfico es, bueno, pues los agentes, todos los agentes disponibles de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil estarán en las carreteras pendientes, vigilando para que los conductores pues primero se comporten adecuadamente y segundo que puedan atender cualquier incidencia que haya. Por otro lado la Dirección General de Tráfico dispone de dos centros de gestión a nivel de Andalucía, concretamente el centro de gestión que opera o sea o que controla lo que son las carreteras de Cádiz, el centro de gestión del tráfico de Sevilla que está 24 horas funcionando, con lo cual está vigilando constantemente cualquier incidente pues lo atiende rápidamente. Se dispone además de medios aéreos, helicoteros y drones que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. La Jefa Provincial de Tráfico insiste en que hay tres factores que influyen en la conducción, el vehículo, la vía y el conductor. Los vehículos, pues antes de prender un viaje hay que ver cómo se encuentra, ¿no? Para revisar neumáticos, revisar luces, revisar cómo se encuentra el estado de los frenos, etc. Y por supuesto, importante, llevar el depósito lleno. Respecto al conductor, bueno, ¿qué vamos a decir? Nada de alcohol, intentar descansar la noche antes, ¿de acuerdo? Y levantarnos frescos, evitar un desayuno copioso, igual que un almuerzo si vamos a salir después de comer. Todo eso evitará la sonolencia. Si podemos parar cada dos horas, vamos a intentar parar, hacer esos descansos de entre 10 y 20 minutos. Respecto a la conducción, cumplir las normas. Vamos a mantener esas distancias de seguridad, ser prudentes, estar atentos a la conducción, evitar maniobras incorrectas en las maniobras, los cambios de sentido y luego distracciones cero. Por último, Ana Cobos habla de la importancia de planificar el viaje, ver el estado de las carreteras, si hay alguna obra, desvío, retención y calcular el tiempo que vamos a tardar en hacer el trayecto. La DGT dispone a través de su página web, el teléfono informativo 011 y servicio de información de tráfico, de una información actualizada de la situación del tráfico en las carreteras, a disposición de los conductores.